como eso de que te pidió matrimonio y se te perdió el anillo si fuimos de vacaciones y el primer día de vacaciones nos cambiamos de habitación y él por miedo yo dejaba el anillo siempre en el mismo lugar pues como soy dispersa tengo que hacer lo mismo siempre para no perder las cosas entonces yo hacía siempre mismo y él va y me cambia el anillo del lugar con mi jaca se te va a caer a la lava mano y chao y me lo cambió el lugar y ahí se no y al otro día nos cambiaron de habitación y el anillo estaba en otro lado y yo nunca lo agarré y me lo reclama igual que la petición de matrimonio me ha sido muy buena yo dije el anillo era tan chico que lo no lo habíamos visto ni él ni yo así que después el tiempo me vino con otro anillo